official statement official statement let's go ahead with that ok vale aquí está bueno pues importante vale lo primero de todo importante que nuestro equipo esté como siempre con vinicius jr como veis aquí el rea madrid comunica que el jugador número institución de tres de palma ha dictado y sentencia condenatoria en conformidad contra la persona que desde su localidad en la grada del estadio de son mox dirigió insultos racistas contra nuestro jugador vinicius jr en el partido que disputaron el mallorca y el real madrid pasado 5 de febrero 2023 el acusado ha sido declarado culpable de dos delitos contra la integridad moral agravados por haber actuado con motivaciones racistas cometidos contra vinicius jr y también contra el jugador samu chucuece en aquel momento jugador del villarreal que sufrió insultos similares en el estadio de son mox por parte de la misma persona dos semanas después o sea que el tipo ya conocía lo que hacía y ya sabía lo que hacía vale el jugador el juzgado ha decretado la pena de 12 meses de prisión contra el acusado condenándole a sí mismo a no acceder a los estadios de fútbol donde se celebran partidos de la liga nacional de fútbol y federación española durante un periodo de tres años la suspensión de la pena de privación de libertad ha quedado supeditada a que el acusado que se ha disculpado y ha mostrado su arrepentimiento con una carta dirigida a vinicius jr participe en un programa de igualdad a no perdón participe en un programa de igualdad de trato y no discriminación se trata de la tercera condena penal dictada en los últimos meses por los insultos racistas recibidos por jugadores del real madrid ojo jugadores del real madrid por otra parte el menor que insultó por su raza nuestro jugador aurelien choamení en el estadio de somos durante la celebración del partido se ha disculpado y ha mostrado su arrepentimiento por su conducta y ha aceptado en la jurisdicción de menores realizar actividades socioeducativas que le sean propuestas desde la fiscalía por cierto me creo las actividades socioeducativas y de reeducación lo que un euro de un billete de seis euros vale no podrá acceder a estadios donde se disputen competiciones oficiales durante un año y deberá abonar las sanciones pecuniares que le fueron impuestas por su comportamiento esto lo digo por el rollo de aquellos que dicen es que no es porque sea negro es que es vinicius mira como a choamení como a rudiger como a camabenga no le insultan toma condena sentencia condenatoria por insultos contra choamení vale o sea el racismo existe y está más que el racismo como teoría superior de una raza vamos a hablar de comportamientos xenófobos vale vamos a hablar de delitos de odio que me parece incluso más adecuado porque no es que esta gente se haya leído un libro de los grandes teóricos del racismo vale del siglo 19 y 20 no que va esta gente es un normal es imbécil vale directamente lo que ocurre es que como no les da la cabeza para más se piensan que están haciendo una gracia y la gracia no hace gracia entendéis entonces por ahí van mal los tiros o sea no intentéis porque los racistas de verdad se creen superiores vale son supremacistas son supremacistas y jamás se habrían arrepentido eso es otro tema eso es otro tema lo pasa que coloquialmente ahora hablamos de racismo y tal pero el racismo no no en raciones mucho peor porque es teórico vale es intelectual y eso es un problema esta gente lo que ocurre es que son medio medio imbéciles por ser un poco amable amables con ellos vale que tampoco me quiero exceder aquí porque obviamente todos tenemos una responsabilidad cuando sabemos que puede haber menores escuchándonos vale y vaya por delante que que me disculpo si a lo mejor puedo utilizar algún palabra un poco fuera de tono pero evidentemente es que no es lo mismo una cosa con otra y esto va precisamente para todos aquellos que luego vais cascando por ahí que es que sólo insultan a vinicius porque es vinicius y que por ejemplo a la mina ya mal o a chua meni o acaba venga no pues toma sentencia condenatoria para chua meni para chua meni no para el que le insultó vale porque chua meni también es foco y que os creéis que rudiger no que rudiger no le insultan claro que le insultan a rudiger le insultan a camavinga le insultan a chua meni le insultan por supuesto vinicius a rodrigo a quien sea a quien haga falta lo que pasa es que a veces lo pillaremos y otras veces no lo pillaremos vale que es la diferencia y es una auténtica vergüenza es una auténtica vergüenza honestamente o sea yo creo que como esto no termine de dar una vuelta no sé si a españa le van a quitar el mundial pero lo que está claro es que no puede seguir así la imagen que estamos dando es tremebunda o sea tremebunda no somos conscientes de lo que vamos dejando por ahí vale sí pero vosotros realmente creéis que este tipo de actividades socioeducativas y de bueno a sansa me has tocado un tema el tapón de la botella veis porque no puedo no es que no puedo vivir en europa de verdad yo yo mira qué hago por adaptarme a españa a europa pero es que es esta esta basura o sea que te la tengas que comer porque a unos políticos les sale de la punta de del clavel decir que no se puede porque es que tiramos los tapones jamás he tirado un tapón en mi vida a una playa vale ni lo he tirado a la calle jamás y que porque los demás porque el comportamiento incívico de los demás me tenga que comer yo esta mierda vale súper cómodo y si no tiras de él y al final cuando el agua está por aquí arriba bomba a tomar por saco las salpicas pero tenéis hijos pequeños tenéis hijos pequeños habéis intentado darle la botella cuando no pueden porque ellos claro no tienen la coordinación de un adulto mi hijo con que es un bebé yo le doy la botella y claro se le mete el tapón hasta dentro de la boca o sea no es que sea peligro de muerte pero es netamente incómodo vale pero tenemos que estar comiéndonos estas tonterías como lo de la blue y las gilipolleces que se le ocurren al último político estúpido que que pasa por allí que yo no sé quién se está llevando la pasta vale pero es que hacen unos negocios que de verdad como algún día tiráramos de la manta en fin en fin si es que es 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 una cosa tremenda es una cosa bueno ya habéis visto lo de lo del comunicado oficial vale por el tema el tema es que el real madrid como veis apoya vinicius el hecho de que al final el real madrid un día coja vinicius le diga mira viní hay que empezar a separar las cosas vale una es el tema del racismo en el que te apoyamos al 100% y otra es determinados gestos que cuando no es una jugada por ejemplo cuando no estás atacando no te hacen alguna pifia sino que te han sustituido y miras al vídeo marcador para ver los descuentos ese tipo de gestos son los que tienes que evitar pero una cosa es que yo le diga esto a viní como aficionado del real madrid en el sentido de que se puede ganar una amarilla totalmente gratuita y al final sale perjudicado el equipo y otra cosa diferente es esto que estamos tratando vale es esto es que es un problema que no tiene nada que ver y por cierto por cierto voy a abrir otro melón que a lo mejor a muchos de vosotros nos gusta porque he tenido un montón de gente que se me ha de suscrito vale unsubscribe del canal por lo que comenté pero por lo que acabo de comentar de vinicius se ve que alguien no se lo tomó bien y me puso al lado del chiringuito vale me puso al lado del chiringuito me comparo con pedrerol que yo flipé pero bueno vale ahora os digo yo una cosa habéis visto la nueva sección que os lo he sacado en vídeo habéis visto la nueva sección que ha anunciado edu aguirre compadreando con ancelotti convence más los amigos de edu se llama vale los amigos de edu el otro día cuando david ancelotti decía que era un gran aficionado al chiringuito cuando quien fue ancelotti fue felicitó a pedrerol por el gran programa que tiene yo digo o sea desde fuera nos estamos matando con el chiringuito y luego resulta que nuestro equipo está va de la mano honestamente no no lo entiendo no no los lo digo porque a ver hay veces que os vais a cabrear conmigo porque cuando todos tenemos una opinión sobre algo hay veces que vamos a coincidir y hay veces que no vamos a coincidir tanto vale pero hombre que entiendo que por encima de eso ya me conocéis ya uno tiene una trayectoria lógicamente espero que no dudéis de mí me entendéis un día te puedo decir que pedrerol ha hecho una editorial espectacular cuando le da palos a la puerta pero otro día te puedo decir que pedrerol se ha sobrado vale o sea no le voy a no le voy a comprar todo el producto entero no me voy a poner en plan gonzalo miró a mí lo que me cabría es la gente rollo gonzalo miró rollo lobo carrasco que lo que mi equipo haga está bien es como yo soy del peso y me da igual que lo que más lo haga yo voy a votar al peso porque yo soy el peso de toda la vida cuando cuando habéis oído cuantos no habéis oído esa expresión o del pp no es que no yo voto al pp porque el pp es que si no yo que sé se rompe españa no sé qué tal cual yo voto al pp porque porque tengo que votar al pp porque sí porque me da igual pero por qué pero por qué es que es que vas a coincidir en todo con él no entonces que me estás contando entonces estamos viendo al chiringuito medio encamado con nuestro equipo y luego nosotros partiendo nos la cara porque son tal porque son cual pero pero que estamos haciendo se nos está yendo de las manos o sea vamos a criticar es pero vamos a tener también en cuenta que es bueno que que con calma con calma gracias marcos por tu suscripción amigo o sea con calma chico que al final parece que estamos aquí que no que que vamos a heredar o sea que hasta donde yo sé no vamos a heredar ninguno y menos del real madrid que encima no nos paga nadie porque en barcelona así que bueno no no sé si pagan o no pagan a determinados youtubers pero les tienen ahí aquí comiendo de la manita aquí así el alpiste toma claro antoni pues a eso me refiero o sea y vosotros creéis que yo voy a ir a a cuchillo a ver obviamente si hay algo que dice en el chiringuito que no me cuadra lo voy a decir y lo no cobro ni del chiringuito ni cobro de del real madrid ni cobro de nadie me entendéis es que no cobro de nadie entonces puedo decir lo que me dé la gana así de claro y sencillo o sea yo no sé por qué o es tan difícil o es tan difícil de entender o es tan difícil de entender